Hola familia, muy buenos días para todos. Como pueden ver, 8 de la mañana y amanecimos con lluvia. Gracias a Dios. Entonces, deseo para todos que tengan un bonito día, donde quiera que me estén viendo en este momento. Bonito día, bonita noche, porque no sé a qué hora mirarán este video. Yo ahora ya empiezo trabajo, trabajo de 8 hasta las 11 de la mañana. Y luego regreso a casa para hacer los quehaceres de la casa y hacer la comida para mis hijos y para mí. Ya nos veremos al mediodía para enseñarles qué voy a hacer hoy de comida. Que tengan un bonito día. Adiós, nos vemos. Hola familia, ya salgo de trabajar las 3 horas que he hecho en la mañana. Empecé a las 8 y ahora ya son como las 11 y pedazo. Ahora ya vamos a la casita a tomarme un buen café y a preparar la comida. Aún llueve, aún llovizna un poco, pueden ver. Aún llovizna un poco y en la tarde pues trabajaré unas 3 horitas más. Y aquí vamos, terminando con este día viernes. Hoy es viernes 2 de octubre. Deseando que todos ustedes, donde quiera que se encuentren, estén muy bien. Que pasen un muy bonito día. Ahora nos veremos para que me acompañen a hacer la comida. A ver qué les tengo hoy. Y así vamos, bien tapaditas, mira. Bien tapaditas, vamos. Ya nos veremos en un ratito. Bye. Hola. Pues amiguitas, miren, de esta manera hemos terminado con el batido. Y yo quede súper bien. Deseo que todas y todos ustedes, donde quiera que me estén viendo en este momento, tengan el mejor día. Lleno de mucho positivismo, de mucha energía. Tenemos que iniciar el día con mucha energía. Les deseo lo mejor para hoy. Que Dios los bendiga a todos. Y ahora quiero que me acompañen a preparar la comida. ¿Vale? Bye. Nos vemos en un ratito. Bueno, mis niñas, vamos a empezar con esto. Lo pondré este delantal para evitar que me caiga grasa en la ropa. Me he agarrado un poco el cabello con esta diadema porque me fastidia que se me venga en la cara. Pues bueno, vamos a empezar. Quiero enseñarles. Yo creo que ahí me verán, sí. Aquí tenemos el licuado de perejil, tomate, cebolla, bueno, todo lo que yo hago para tener en el transcurso de la semana y que me sea más fácil para prepararlas conmigo. Entonces ahora vamos a poner, tengo el sofrito que va a ser el quiso para lo que voy a preparar. Tengo dos patatas, o sea, dos papas. Tengo espinazas y tengo tomate frito. Y tengo un especial, dice aquí, de fideuá, un preparado que ya viene para hacer fideuá. Tengo tomate, cebolla, perejil, ajo, todo aquí licuado, que ya les enseñé cómo se preparan. Y tengo tomate frito. Entonces ahora voy a empezar por darle un hervor a las patatas que las cortaré en cuadritos y las dejaré un poco flojas. Luego ya les mostraré cómo continúo con lo otro, ¿vale? Bueno, y en otra olla, en esta, pondremos a hervir estas esposas. Esto no, no tardará mucho. Un hervor y luego las lisas. Todo el paquete lo ponemos. Que irba unos... Unos diez minuticos y ya está. Es que se me ha estado... Se me apaga el video, porque está muy saturado. Tengo muchos videos, entonces llega un momento en que se me corta. Pero bueno, aquí vamos. Esto vamos a la balsina. Y vamos a ir preparando la salsa. Yo aprovecho los negritos, mientras el fuego esté encendido, pues los aprovecho. Y pondremos, con unas tres cucharadas grandes, con dos, porque la cuchara es bastante grande. De este... Lo ponemos a que pilla un poco, a fuego lindo. Y así vamos preparando la salsa para la balsina de la patata, y ponerle la patata, y ya está hervido. Cuando ya está hervido, lo pondremos todo bien. Y de último, las tinacas, porque las tinacas siempre la unzó límite, para que no se cocine mucho. Y en el pelo lo voy a hacer, a hacer rojo. Ah, es que me cuesta un poco de color en los labios, porque estaba muy descolorido. Vamos a ponerle un poco de sal, porque... Así con la manchura, un poco de sal, ¿no? Un poco de tira, para que te va a ir. Y ya nos queda... Ya tenemos que estar un poquito. Bueno, familia. Ya hemos preparado la salsa, nos ha quedado de esta manera. Esta salsita. Ahora voy a colar las patatas. Y se las mezcló a la salsa. Aquí ya tengo la espinaja lavadita. También la pondré. A ver. Me ha quedado de nuevo. Ahora vamos a colar esto, pero... Esta la voy a colar. Y ya está, ¿sí? Vamos, que es la experiencia. A ver. Pues vamos, con esto. Tendremos aquí también, mire. Hoy se me antojo, hoy se. Es algo que queda muy rico. Y ya ahora... A ver, es que me me... Ahora cuando lo echate, lo sirvamos, lo acompañaremos con pan tostado. Y ya está. Ahora yo mezcló bien. Mezclamos bien todo. Nos queda con todo el anime. Y luego lo pongo por ahí dos minuticos abajo, como para que la espinaja ya nos quede en el punto. Porque pues a poco la vamos a comer. Por lo de esto. Lo que veo que ya se falta es otro chorrito y aceite. Vamos a ponerle otro cantico y aceite. Chocan, va a ser. ¿Vale? Y... Pues muy bien, mis amigas, miren cómo ha quedado esto. Ahora lo serviré. Así nos queda. Miren. Qué buena pinta hace esto. Y lo vamos a acompañar con pan. Que ya lo tengo aquí tostadito, miren. Les pondremos una. Y dos. Así ha quedado la comida para hoy. Bueno, miren, amiguitas. Es un plato muy exquisito. Espero que cuando lo hagan, lo disfruten tanto como yo. Luego me pondré a lavar aquí todo lo que he ensuciado. Y esta va a ser mi comida. Así ha quedado nuestro plato, amiguitas. Será lo que voy a comer hoy. Que tengan un feliz día, una feliz tarde y buen provecho para todos aquellos que en este momento o están desayunando o van a comer o están cenando. Bendiciones para todos. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!